El abordaje del dolor infantil en España se enfrenta a importantes desafíos, como la falta de formación de los profesionales y la dificultad de valoración de los pacientes más pequeños. Por este motivo la Cátedra de Dolor Infantil Universidad Rubira y Virgili, Fundación Grunental, ha promovido la segunda jornada nacional para analizar la situación actual. El objetivo es aportar un espacio en el que los especialistas pudieran compartir sus experiencias, pero sobre todo poner de relieve la importancia del dolor infantil y la necesidad de avanzar en su tratamiento. Según los últimos estudios, el dolor crónico afecta a entre el 20 y el 30% de la población infantil y juvenil, de los que el 5% sufre graves problemas de discapacidad asociados al dolor. En el niño nos encontramos que la inmensa mayoría del dolor crónico, en el momento en que el paciente está con el dolor crónico infantil, no somos capaces de encontrar una enfermedad orgánica que esté asociada como etiología a ese dolor crónico. Además se ha premiado la labor de la doctora Paloma Rubio Pascual por el desarrollo de un modelo de tratamiento multidisciplinar. Pues nosotros hemos desarrollado un modelo de tratamiento multidisciplinar para una patología de dolor crónico muy específica en los niños, que es el síndrome de dolor regional complejo, que es un dolor muy intenso, que afecta a alguna de las extremidades superior o inferior y que produce a los niños una enorme discapacidad. Durante el acto se ha presentado una visión actualizada del dolor infantil en España y se ha insistido en la necesidad de un cambio asistencial.